¡Suscríbete! Pues yo creo que está en su punto, porque tiene, ya creo que hay de todo los simuladores ya, no sé más que puedan sacar. Pues que está muy bien porque hay muchos juegos de videoconsolas, porque está bastante bien, aunque sean de videoconsolas antiguas, porque los gráficos no importan tanto, y que deberían de hacer más simuladores. Bueno, sí, pero así los que no tienen la videoconsola pueden jugar con los simuladores. A mí me parece normal, porque así los que no tienen la videoconsola, o que ya no esté la videoconsola, se pueden conseguir los juegos que había. Pues yo creo que está bien, porque yo si no tengo una consola los puedo usar y si me gusta más no tengo que hacer el dinero de la consola y eso. Pues la verdad es que tampoco tengo mucha idea así de los simuladores, pero la verdad, hombre, lo veo bien para que no se quiera gastar muchas pelas en una consola, y tiene un ordenador potente, lo que le gusta es el mundo de los ordenadores, pues se compra el emulador y juega a la consola, en vez de gastarse todas las pelas, y por esa parte lo veo bien. Está bien, porque tiene su encanto de recordar máquinas antiguas y tal, pero yo creo que no deberían hacerlo de máquinas modernas, porque yo le he quitado mucho negocio y lo único que conseguir es que no se siga fabricando y que no sigan haciendo juegos, porque no les merece la pena. Pues está, aquí te he conseguido, porque tampoco te puedes mejorar, porque no hay juegos más en ese, porque tampoco voy a pedirle maravillas al ordenador. Pero sí, le gustan también las adaptaciones de los emuladores y ordenador. Yo creo que con Solanoa no, yo creo que tendrían que hacer un emulador y de Saturn, porque de Saturn aún no han hecho ninguno, pone que tienen que hacer, pero aún no han hecho ninguno, que es el que estoy esperando yo siempre. Bueno, y después de Macintosh y de esa, bueno, de Macintosh no, de Amstrad y de esas cosas ya tengo, y bueno, ya he jugado demasiado. La versión Platinum de Final Fantasy VIII arrasa en ventas. La cuenta atrás de la novena entrega ya ha comenzado. Una semana más, la gran saga de Square en el tercer puesto. Reflexions vuelve esta semana al número 2 con la gran secuela de Trailer Talks. Acciones raudales por las calles de Rio de Janeiro y de La Habana. Parece que EA Sports lo ha tenido muy fácil esta temporada. FIFA 2001 vuelve a ser una semana más líder en ventas en la veterana PlayStation. Nuestro juego destacado de esta semana se aleja en gran medida de lo que estamos acostumbrados a ofreceros aquí en Dot 6. No obstante, Mario Tennis para Game Boy merecía una reseña individualizada. Nintendo nos ha demostrado que Pokémon y Mario son dos auténticas minas de oro para la compañía. De hecho, el pequeño fondanero tiene el privilegio de protagonizar Super Mario Bros, el videojuego más vendido de toda la historia. Ahora y después de su paso por la gran N de Nintendo, Game Boy Color también disfruta de una personal conversión del exitoso Mario Tennis. Y lo que es más, aporta más novedades que la versión de 64 días. Este Mario Tennis portátil proporciona un gran número de modos de juego para que la diversión se prolongue durante mucho tiempo. Y es que además de las variantes habituales de este tipo de juegos, Mario Tennis incluye un original juego de rol, pero vayamos por partes. Para ir entrando en materia, disponemos de los modos Exhibición y Mario Minijuegos. En el primero nos entrenaremos con los 6 tenistas disponibles en partidos configurables en número de juegos y cassettes. Los escenarios disponibles son muy variados y coloristas. Y aunque estos comparados con otros juegos de Game Boy son pequeños, esta carencia se solventa con el gran colorido presente durante todas las pantallas del juego. Además, los gráficos y movimientos de Mario Tennis están a la altura de lo visto en Nintendo 64, pero con las limitaciones de la pequeña Game Boy Color. Y es que Nintendo ha querido ser fiel a la versión de 64 bits y ha mantenido los detalles del Mario Tennis original. Por ejemplo, la estela que dibujaba la pelota de tenis al desplazarse sigue presente en esta ocasión. Como ya hemos dicho al principio, donde Mario Tennis Color es verdaderamente divertido, es en su modo de juego de rol. Nuestra aventura transcurre en la Real Academia de Tenis. Allí seremos acogidos como nuevos aprendices dispuestos a aprender todas las técnicas del tenis y prepararnos para la alta competición. Después de la presentación del centro, tendremos que ir acumulando puntos de experiencia a base de superar las pruebas que nos encontraremos por el camino. Los puntos que acumulemos nos serán muy útiles para subir de nivel y aumentar nuestras habilidades tenísticas. Toda la experiencia adquirida en la Academia nos será útil en el modo de exhibición. Y a través del Transfer Pack de Nintendo, podremos pasar nuestro tenista a la versión de Nintendo 64. En fin, que estamos ante una especie de juego de Pokémon en versión deportiva y protagonizada por el universo multicolor de Mario. Mario Tennis en su versión Game Boy Color es un juego muy divertido y adictivo, que con toda seguridad volverá locos a los fans del fontanero, aunque parezca únicamente su hermano Luigi. Si no dominas el tenis, no te preocupes. Nintendo ha puesto a tu disposición un diccionario de tenis muy completo. Tienes ante ti todo un clásico para Game Boy Color. Y es que Nintendo ha vuelto a dejar muy claro que saben hacer buenos videojuegos y que aún tenemos Mario para rato. El juego está servido. Donkey Kong Country Color ha sorprendido a muchos por su gran calidad. No es extraño que siga en nuestra lista a pesar de tanto Pokémon y Mario. Pokémon Pinball se ha visto relegado al segundo puesto, pero mantiene el tipo. Probablemente sea único en su género y de ahí su número 2. Sin duda, es de lo más original del momento. Mario Tennis Color es un gran juego deportivo y de rol. Un título para todos los públicos. Con esto hemos llegado al final de Top 6. La semana que viene os ofreceremos un reportaje a fondo sobre los SuperNAP espaciales. Y como adelanto os dejamos con un videoclip de Silphi para PlayStation 2. ¡Hasta la semana que viene! 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 kg! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.